Lo que sí me acaban de informar es que la muchacha que iba con ellos en el carro se acaba de fallecer en este momento. De esta forma el presidente de Alianza Fútbol Club, Lisandro Pol, confirmó la muerte de Vanessa Argueta, quien se conducía como acompañante del jugador Rodolfo Zelaya, luego que la noche de este domingo sufrieran un grave accidente de tránsito en la carretera a Comalapa, específicamente en el kilómetro 32. Eran aproximadamente las 7 de la noche. Una fuerte tormenta se registraba en la zona de Holocuilta, cuando una rastra que se conducía con aparente sobrecarga y a excesiva velocidad, colisionó con el automóvil de Fito Zelaya, quien se conducía en el sentido de San Salvador hacia el aeropuerto de Comalapa, sacándolo de la vía. La rastra posteriormente impactó con un camión de verduras. El percance culminó cuando ambos vehículos pesados volcaron y obstruyeron la vía. Este accidente múltiple dejó como resultado 10 personas lesionadas, entre ellas, 5 familiares de Fito Zelaya. La esposa de Fito, ella sí tuvo una fractura en la clavícula y unos golpes en la cabeza, pero estable y recuperándose bien. Según fuentes cercanas a la familia de Fito Zelaya, él sería una de las primeras personas en recibir el alta médica. José Cruz para Tele2.